... Somos la voz del paisaje... ...la expresión del momento... ...la descripción al detalle... ...captamos el espíritu de esta tierra... ...y le damos la palabra... ...retratamos la sociedad en la que vivimos... ...y te lo contamos... ...todos los días... ...desde hace ya 75 años... ...Radio Vitoria... ...toda una vida contando...